Bueno, pues buenos días a todos y en primer lugar dar las gracias a Mari Paz, la directora general de Michelin, por haber suscrito este convenio de colaboración con la Junta. Como decía ella, se trata por un lado de visibilizar el compromiso de las empresas de Castilla y León con la igualdad de oportunidades. Es un compromiso que se hace, que se realiza día a día, en el que trabajan muchas empresas, pero que muchas veces es muy oculto, muchas veces no se ve, especialmente en sectores de la automoción, como es el caso, se sigue asociando a un mundo muy masculinizado y no es verdad. Se trabaja por la igualdad, se trabaja todos los días y hay que ir rompiendo esas imágenes o esas barreras de que se trata de un mundo solo de hombres. Desde ahí la importancia de firmar estos convenios, que lo que apuestan es por ese trabajo por conjunto, por esa colaboración entre la administración, entre las empresas, para seguir avanzando hacia la igualdad. Iniciamos en el año 2021 la firma de estos proyectos, de estos protocolos de empresas comprometidas con la igualdad. Empezamos con Gullón, empezamos con Caja Rural, Execil, la Federación de Transportes, FCC, se ha sumado también. Las últimas incorporaciones, ha sido Gaza, ha sido CaixaBank, porque queremos sumar a este proyecto a todas las empresas más representativas de lo que es la sociedad castellano-leonesa y sobre todo las empresas de todos los sectores. Queremos hacer esa apuesta real por la igualdad y esa apuesta real por la lucha contra la violencia de género, esa lacra que supone hoy día la violencia de género en nuestra sociedad. Y la violencia de género se combate, por un lado, con la sensibilización, con la visibilización, se combate poniendo acciones encima de las mesas para atender a esas mujeres que son víctimas de violencia de género, para poner encima de la mesa distintos recursos, pero también para ayudarlas a salir del sistema, fomentando sobre todo la inserción laboral. De ahí la importancia de visibilizar en estos convenios la igualdad, de ahí la importancia de firmar estos protocolos. ¿Cuáles son los tres ejes? ¿Cuáles son los tres objetivos que persigue el protocolo que firmamos hoy? Por un lado, persigue la formación en igualdad de los trabajadores, de las trabajadoras dentro de Michelin. En segundo lugar, consiste en una acción hacia el exterior, es decir, formar a las mujeres, especialmente a las mujeres que viven en el mundo rural, a las mujeres más vulnerables, y fomentar esa vocación, estén, como muy bien decía Maripaz, en las chicas más jóvenes, en las muchachas más jóvenes, para que luego puedan tener esa inserción en lo que es el mercado laboral y en lo que puedan insertarse, también puedan trabajar también en Michelin. Es decir, que Michelin nos diga, a través del programa Pencil, por ejemplo, qué necesita concretamente o en qué tenemos que poder formar a estas mujeres, para que luego puedan tener más fácil esa inserción laboral. Y por último, consiste en poner en marcha también dentro del protocolo una iniciativa pionera, que vamos a empezar a trabajar y esperamos que se vayan incorporando más empresas, que es la igualdad sobre ruedas. Y lo explicaba muy bien Maripaz. Se trata de, entre todos, ser capaces de ver esos puestos que son más masculinos o que están más masculinizados, porque a lo mejor requieren más fuerza en un momento dado para poder transformarlos en puestos neutros, por decirlo de alguna manera, que puedan acceder o que los puedan realizar igualmente los hombres que las mujeres, que puedan ser más técnicos, procesos que estén más automatizados, procesos que estén más robotizados, por ejemplo, que permitan el ascenso profesional, que permitan la inserción también laboral de las mujeres. ¿Qué nos comprometemos por parte de la Junta? Bueno, pues a facilitar toda esa información, a facilitar todos esos procesos, a dar visibilidad al compromiso de la igualdad que tiene Michelin. Michelin, en el año 2018, consiguió ya el IOS Empresa, el Óptima, el premio, el reconocimiento, más que premio, reconocimiento óptima, y se trata de seguir avanzando en ese sentido. Michelin nos reclama, lo decía Maripaz, vocaciones STEM. Yo creo que es importante que se incorporen al programa STEM que llevamos desde la consejería, para que las niñas vean que se puede, que no hay diferencias y que se puede acceder a estos puestos, que las carreras técnicas están ahí y que la sociedad no se puede perder el 50% del talento. Hay que abrirnos, hay que tener esa visión de decir podemos hacerlo. Se incorporarían al programa PENCIL, al banco de empresas que hay dentro del programa PENCIL, que se desarrolla en colaboración con la Fundación Santa María la Real. En este último curso han participado 311 mujeres, mujeres sobre todo más vulnerables, mujeres de un ámbito rural, mujeres víctimas de violencia de género, que en un momento dado pueden tener más difícil la empleabilidad. Es importante decir que 133 de esas mujeres han encontrado trabajo por cuenta ajena y 106 continúan con un proceso de formación. Entonces queremos seguir incorporando empresas a ese programa. Y luego el último de los apartados sería ayudar a visibilizar todas las acciones de igualdad y sobre todo lo que es también la lucha contra la violencia de género. No solo el 25 de noviembre, que parece que lo conmemoramos más, sino todos los días del año, porque como decía Maripaz, es algo con lo que tenemos que seguir trabajando y contra lo que tenemos que seguir luchando por erradicar la lacra que supone la violencia de género.